Esta foto la capturé en el año 2020. Aquel año desde aquí, desde España, la luna eclipsó al planeta Marte, es decir, lo ocultó. En esta ocasión eso no va a llegar a ocurrir, pero Marte va a estar tan cerca de la luna que sin duda en esta sesión pueden salir fotografías muy interesantes. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. Voy a montar el equipo fotográfico, vamos a apuntarlo hacia la luna, porque Marte realmente está ya muy, muy cerca de ella. Bien, pues aquí tengo el equipo montado y como puedes ver es un equipo que ya te mostré hace muy poquito en el canal. Le damos una nueva oportunidad a la OM-1 Mark II junto al Olympus 150-400 f4.5. Como ya te enseñé el equipo que utilicé durante la primera sesión de astrofotografía de este año 2025, un equipo bastante top, sobre todo en cuanto al objetivo, ya que es una de las lentes más potentes, uno de los teleobjetivos más potentes que tiene Olympus. Pero en este caso además añadimos un plus y es que le he colocado el teleconverter a 1,4 por. Es decir, tenemos una cámara con sensor micro 4 tercios, un teleobjetivo capaz de llegar hasta los 400 milímetros de distancia focal, un conversor a 1,4 por y además la posibilidad de utilizar el conversor que tiene integrado el objetivo, que es 1,25 por más. Es decir, en esta sesión puedo estar trabajando a una distancia focal equivalente en una cámara full frame superior a los mil milímetros de distancia focal. Y esto nos va a venir genial esta sesión para capturar como tenemos una luna llena bien grande con el planeta Marte muy próximo a ella. Te he comentado hace un momento que en esta ocasión la luna no va a llegar a eclipsar al planeta Marte, es decir, no se va a llegar a producir la ocultación. Tengo que mencionar que eso va a ser en esta ubicación, en esta latitud, porque los compañeros astrofotógrafos de toda Norteamérica sí que están disfrutando de una ocultación total de Marte por la luna. Y de hecho en los próximos días nos vamos a hinchar a ver fotografías de esta ocultación en las redes sociales. También los compañeros astrofotógrafos de las Islas Canarias van a tener la ocasión de poder fotografiar la ocultación. Pero aquí en Península Ibérica nos vamos a tener que conformar con un casi beso de Marte en la luna. Realmente no va a ser un beso porque no va a llegar a estar tan cerca, pero sí que va a llegar a posicionarse muy, muy cerca de lo que es el disco lunar. Y dicho esto, ya tengo el encuadre en pantalla. Y la verdad es que con este teleobjetivo, con este 150-400 de Olympus, realmente podemos casi casi meternos dentro de la luna. Realmente con la cámara de por sí, el objetivo y la cámara ya nos daría una distancia focal equivalente de 800 milímetros. Además tengo el conversor a 1,4 por y lo que voy a hacer va a ser además activar el conversor propio que tiene el objetivo a 1,25 por. Y ahí ya sí que tenemos una luna realmente gigantesca. En la pantalla se ve perfectamente el planeta Marte. Vamos a lanzar una fotografía. Ahí está. Abrimos y vamos a acercarnos. Bueno, el detalle sobre la superficie lunar es brutal. Aunque en esta ocasión, como te he dicho, tenemos luna llena y no vamos a poder apreciar esos cambios de tonos, de sombras que nos genera el terminador lunar. Vamos a ver al planeta Marte, a ver si llegamos a apreciar detalles sobre él. Increíble, increíble. Se aprecia perfectamente el disco del planeta Marte e incluso parece que se llega a intuir el casquete polar. Espectacular. Y eso que Marte es uno de los planetas más difíciles de fotografiar porque realmente tiene un tamaño de aproximadamente la mitad de la Tierra. Tiene una órbita muy excéntrica. Se posiciona bastante lejos de la Tierra habitualmente. Y resulta complicado llegar a obtener un buen detalle de su superficie, es decir, de su disco. Pero realmente, con este objetivo y con esta distancia focal, aunque en la fotografía general se ve como un puntito, sí que llegamos a apreciar detalles sobre su superficie. Bueno, pues ya tengo la montura traqueando y lo que voy a hacer va a ser lanzar una secuencia de fotografías porque Marte va a ir aproximándose cada vez más al disco lunar. Y lo que quiero es plasmar eso mismo en una fotografía. Quiero plasmar cómo Marte se acerca hasta la Luna, o dicho de otra manera, cómo la Luna se va moviendo hasta posicionar a Marte muy muy cerca en perspectiva de ella y luego va a empezar a alejarse. Bueno, pues ya tenemos la cámara tirando. Ahora solamente queda esperar e ir controlando el encuadre para que no se vaya desplazando demasiado. Estoy tirando con la Benro Polaris, como estás viendo, es una montura que no tiene sistema de autoguiado. Es una montura que en general guía bastante bien, pero que a esta distancia focal, pues espero no tener que estar haciendo demasiadas correcciones. Porque de esta secuencia puede salir un timelapse muy interesante, además de la fotografía que estamos buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!